porque estoy en la pantalla de carga porque será deteniendo y le damos start sigue inactivo esta madre lo voy a cancelar a la subida para que se deje ver este nuevo igual lo puedo descargar desde twitch me imagino muy bien muy bien estamos aquí de vuelta estamos de vuelta muchachos diciendo palabrotas aquí ya saben caracoles recorceles amigos la memesita memelín y meme whisky me sacó y sigue buscando actualización se me hace que haya una descarga vamos a ver si me deja sin descargar de nuevo así es hola holi 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 ah chale chale uff jajaja sale buscando actualización a ver si no nos saca del stream no me si estoy en twitch y youtube estamos en los dos para quien nos quiera donar muchachos ahí estamos vamos a ver si no se cae el stream vamos a ver si no se cae el stream vamos a ver si ya nos deja entrar normal yo estoy unido a ti jajaja yo estoy unido a ti jajaja la de video la de video ya trae el stream la de video ya traen todo ¿no? la de video ya traen todo ¿no? la de video ya traen todo ¿no? a mi mir vamos a ver si se armó no me salen aquí en social si se pueden unir para mi mejor ya traigo la skin de meme ¿ya vieron que traigo la skin de meme? a huevo que guapo que guapo xx a los videos xx aprobado vamos a ver mas a m aunque no le me da para el niño ah cabrón ¿a quien le andas manteniendo al chiquillo meme? el chani el chani el chani el chani el chani pues ya mínimo se escuchan un poquito muchachos ahí va a poder decir recorcheles redientres ahorita buscando con pink 350 ahhh nos descubrieron jajaja ah pues ya vieron el aimbot que me cargo eh ya vieron ya vieron si se vemos era un secreto de tu mirada y la mía un presentimiento pues ya mínimo monetizando el canal de youtube estaría al 100 para seguir con el proyecto si no pues lo dejamos ¿cuántas horas te piden? eh me piden de visualización una hora pero digo mil horas pero no sé si también incluye videos en mi web armas y dispositivos los aviones se están preparando para el despliegue pata pata hoy vigilen el cielo bajado no no es treamear que me vean mil horas pero no sé si incluyan los streams no sé si hay aquí algún expepto pueda decir no le di ni una jajajajajajaja fin del calentamiento ¡Es hora de entrar en acción! Sí, 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 entre todos. Me tienen que ver mil horas entre todos. Ah, no, 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 perdón, 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 perdón. Creo que son cuatro mil horas. Y mil suscriptores. Te recomiendo moverte. Pero vamos al treinta por ciento, hermanos. Mi dinero está ahí. Eh... ¿Qué es lo que hizo de reunión? La zona, la zona. Jao, ándalo, trae hard. Esperemos que no, porque vengo bien descubierto de atrás. Ajás. Elimina a todos los respetivos de la zona. Uy, hola, Juanito. Ahora sí. Platícanos, Juanito, de tu experiencia con los tanques de gas. Ah, platica bien. Vamos a Chane. No, 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 no. Aquí te hicieron eso. ¿Cómo te dijeron, pues? Platícanos, que al cabo, que al cabo no va a ver el stream. No lo va a ver. Bueno, platícanos, pues, del beso triple, güey. Platícanos de tu experiencia con el beso triple. Mira, un toque de gas, Juan. Mira, aquí está. Indicando punto de reunión. Aquí, aquí, en azul, mira, mira. No hacemos... Desde aquí, muchachos. Les decimos que no hacemos alusión a ningún tipo de sustancias alucinógenas. Ni a ningún tipo de incitación al consumo de nada prohibido. Eso está mal. A nosotros... Desde aquí, nosotros les decimos que eso está mal. No lo hagan. Luego, Juan. Ajá. Sí. Pao, pao, o frutzi. Fruzzi de Rusia. Fruzzi de Rusia, ok. Sí, sí, Juan, luego. Tenemos gente acá. ¿No? Pues nada. Indicando punto de reunión. No, cara. Te digo, Lala. Jajajajaja. Que necesites ropa, porque pues nosotros somos... Somos así, o sea, nos gusta ayudar. ¿Luego? Sí, sí, mira. Me gusta... Me da la pobreza. Ok. Muy bien. Muy bien. Eso lo vemos bien aquí. Avancemos el punto señalado. ¿Qué están diciendo a mí? ¿Qué están diciendo? ¿Nada molestando? ¿Nada molestando? Uy, tenemos que arrasar también acá. Avancemos el punto señalado. Uy. Vamos allá. Uy, no te creas. Acá atrás, acá atrás, acá atrás, acá atrás, acá atrás. Aquí lo tengo. ¿Quebrado? 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 Muy bien. Excelente. Te tengo. A huevo. Luego, Juan. ¿Vas a acercándote? ¿Vas a acercándote? ¿Vas a acercándote? Tranquilo. Uy, atrás, 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 atrás. No lo vi, no lo vi, no lo vi. Acá atrás. Allá, hasta arriba. Cuidado. Yo morí. Yo morí. Hay unos techos. Diablos. Muchos lindos, muchachos. Bueno, creo que ya nada más hay dos espectadores. Y uno creo que soy yo. Nomás está, creo, José Ángel López. Y es que nadie más está viendo el stream por YouTube más que yo. Yo tengo uno en Twitch. Y tengo uno en... Bueno, sí, pues por eso lo estoy diciendo. Uy, les instalé el fuego. No, 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 de una vez, porque lo voy a subir. O sea, esto lo voy a resubir. O sea, ¿tú crees que voy a desperdiciar? No, 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 no. O sea, esto lo voy a ir. O sea, esto lo voy a hacer. UAB enemigo arriba ¿Qué? ¿Peso de tres, no? ¡Jajajaja! ¡Oye! ¡Pale! 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 ¡Gol, Juan! ¡Gracias, Juan! ¡Gracias! ¡Ya valió madre todo el chingado stream! ¡Luego, Juan! ¡Ya la cagaste! ¡Luego! ¡Y luego, pues! ¡Ah, no! ¡Eso no es lo que yo! ¡Eso no es lo que yo escuché! ¡No alcanzamos al tren, papi! ¡No te escuchas! ¡Qué feo, mire! ¡Qué feo amistad! ¿Qué pedo, Meme? Tomaré el volante Bien, nos pueden estar matando, Meme Meme, quédale, ¿no? Estaré adelante ¿No están manejando, cabrón? Voy de acompañarme Yo estaba jugando el Advanced Warfare Y acabo de terminar el Londero jugando Creo que hoy no dormiré Jaja, soy Roberto Carrillo ¿Qué tal, Samen? No vas a chocarme, Meme Yo Hay gente ahí Va un de granada Ya lo doy, ya lo doy, ya lo doy Ya lo doy ¡Aquí! 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 Ahí va uno en el trading Ahí va uno Derechito ustedes están ¿Están muertos? ¡Eeeh! ¡Sia! ¡Uy, Magnum! ¿La Magnum? ¡Que no te desinstalen el juego! ¡Que no te desinstalen el juego! ¡Que no te desinstalen el juego! ¡No puedes! ¡No te hicieron! ¡Mira nomás ese Inbot! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Se les va a acabar el tiempo! ¡Vamos! ¡Ay, cabrón! Ahí está A tu izquierda ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Sí! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Qué chingón, qué chingón! ¡Me chingó! ¡Ay, te mamaste, güey! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esa me da derrota! ¡Esa no contó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No muera nunca! ¡Claro que se cancela! ¡Se cancela! ¡Se cancelan los streams! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, neta! ¡Lloré, güey! ¡Ay, chingón! ¡Ay, chingón! ¡Ay, güey! ¡Ay, yo nunca he dejado! ¡Perdón! ¡Ay, jingón! ¡Ay, jingón! ¡Perdón, perdón! ¡Modo serio! ¡Modo serio! Ay, güey Es que se les acabó el tiempo Los dos, güey, estaban igual, güey Ay, yo también soy manco Pero se mamaron, güey, se mamaron Ay, cabrón Ay, güey Ya, ya estoy mejor Ya me recuperé Modo serio Modo serio Modo chane ¿Ya te ha dado mucho? No No Shadowban Shadowban por tu Por tu Gamebot, güey Te lo detecto el juego Ay, güey Déjame la cancela, güey Ay, cabrón No, no Ya la cancelaron chingada Porque no la encontraba Por el Gamebot del Juan Ay, no manches ¿Qué hace mi hijo en línea ahorita? Vamos a ver si tenemos mejor suerte Ay, sí, Juanito Así que es el límite Jugando, Warzone Warzone Jado La memesita Memelín Y meme whisky Besos en el chiquito A todos Ya desertaron Ya están desertando No aguantan nada No le saben Hay que jugar 2 a 9 Exactamente Ay, güey Qué bueno que no tengo cámara de rostro, güey Estaba cagando de risa El meme no está jugando Si aquí está Saluda a meme Que mande Estrellas Y te hace un papure Dice Papure, papapure Papure, papapure Te hace un zinc Dice Tienen entrando al área Tienen encierro ¿Cuál de todas? Soldado enemigo acercándose Fin del calentamiento Es hora de entrar en acción Muy bien Ya meme lo quiere saludar Y andas corriendo a espectadores Andas corriendo a espectadores Porque no quiere saludar Es para tu royal Atención gas acercándose Ve a la zona segura Próximamente Facebook Gaming También Oh, la Shiny ¡Qué honra! La Shiny, la Shiny sabe Distribuyendo a todos los objetivos de la zona Cuando los 5 Y se está Jugando Free Fire, jugando Free Fire Uy, te tumbé Y te rematé Por aquí, salió corriendo No, yo traigo Franco, pero no lo tengo a la vista Me asustaron ¿Sí lo mataron ese? Anda morra, tatuielo, ¿qué? Y el cual me va atraendo No hay nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Revivieron a alguien en la tienda o qué? Sonó como la tienda, eh Uy, un Franco no sé desde dónde Tiene que ser a fuerzas de por acá Por acá No lo puedo Fusil de asalto aquí Me disparan Avancemos del punto señalado ¿De dónde? Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Contacto visual, cancelen eso ¿Ya no vas a asomar? Mínimo eso, ¿no? Acá andaba otro Punto de reunión Punto de reunión, adelante Sí Hay uno en azul y otro en amarillo Tecocio, avanzando Ignoren eso Muy bien Enemigo Ahí arriba, 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 arriba Por dentro Tu compañero está en el gulag Si sobrevive Podrá redesplegarse Destino, cerca Oscila al descubierto Está arriba, está arriba Vamos, vamos a escuchar Vamos, de repente, vamos Tu compañero está en el gulag Si sobrevive Podrá redesplegarse Tiene que estar acá arriba Lanzando de fragmentación Uy Sí, aquí está arriba Aquí está arriba Uy, está atrás Muy tarde No lo vi, estaba atrás Bienvenido al gulag Si sobrevives Te ganas Te calculé más Pensé que iba a estar del otro lado Puedes practicar tu puntería Mientras esperas En buscar a su enemigo En la forma efectiva De entrar en su cabeza O mejor aún Una piedra bien lanzada Tu compañero está acabado Volverá a la base Somos malísimos Hay una verdadera pelea aquí Prepárate para pelear Bueno, como la de Juan Como la de Juan No hay mejor haber partido igual Si ganas esta pelea Si ganas esta pelea Volverás al combate Pero si pierdes Estarás acabado aquí Sigues tú Ahora Acaba con esta infeliz Volverás al combate Muy bien Tu compañero se está redesplegando Espera A tu compañero le dieron Una paliza de aquellas Lo enviaremos a casa Por favor La victoria reposa Sobre tus hombros Termina la misión No, pues como estoy solo Da igual Da lo mismo Quieres ver Quieres ver Cómo le hago Me he alcanzado a ver Me he alcanzado a ver No funcionó mi plan No funcionó mi plan Me faltaron Manos Muchas manos Creo que es hora De ponerme los lentes de vuelta Es que lloré Bien cabrón Neta güey Hasta me quité Los lentes Neta güey Se me empañaron Güey No llores Ahorita te hago reír Mira Quieres ver Cómo mato a ese Ay güey Se instalan el juego Jaito Si Ya Ya pinche chumer Pinchichanes del grupo Siempre dicen Ay ay Streameen Streameen Ya nomás streameamos No hay nadie Y ya no le saben al chase post Se acabó el recreo Es hora de visitar Warzone Son mineros con B Supone que a esta hora deberían de estar activos Mira el meme Qué guapo Mira nomás el meme Guapísimo Si le doy Si le doy Ahora si esta ya Ya va a traiga En serio Ahora si ya Mira ya estas practicando Ay no alcanzé Al parecer no hay nadie de cerca Al que nos lo hubieran puesto más cercano A la recompensa El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho Ahí se grata Ahí donde estaba yo había Aquí hay otra Escopeta localizada Escopeta Vamos por el carrito Vamos por el carrito Vamos por el carrito Sirve que agarramos la autorrevisión Vamos por el carrito Un compañero está en el gulag Si sobrevive Ahí está la respuesta Yo he tenido que andar Trasereando objetivo del contrato Yo conduciré Voy de acompañarte Y ya se ha salido Va a salir con que Ah se me Se me desconectó Para redesplegarse Tu compañero está acabado Volverá a la base Aquí también Contrato cumplido Buen trabajo allá afuera ¿Esto se puede con Código? Una estación médica Tiene una entrega de armamento En camino Voy 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 Yo traigo dinero No me da cuenta Que no hay dinero Reconocimiento aliado En camino UAB ingresando En la zona Sí Marco punto De reunión Reconocimiento En camino UAB enemigo Arriba UAB ingresando En la zona Tengo contacto Estás perdiendo terreno Va una granada Lanzando una termita Atención UAB seco Regresamos a la base Para reabastecernos No tiro Atención UAB seco Regresamos a la base Para reabastecernos Baja confirmado Ahí Ahí está Bien Abatido Abatido Confirmada Aquí está Quebrado 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 Ahí va Solo tú y yo Socio Ponte los pantalones Me están disparando La tele ya ha bajado Esto es el volante Sobrevivir Podrás Redesplicarte Ahí sigue corriendo Hay una verdadera pelea Aquí Prepárate para pelear Hey Al chane Al chane Por favor No digan Palabra tan fea El chavalón El chavalón Gana aquí Volverás al combate Pierde Y tu lucha Habrá terminado Uy No lo vi 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 Buenísima 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 A tu izquierda Hay dinero Juan Allá había dinero Ahí derecho A tu derecha A tu derecha Atrás de ti Atrás de ti A tu derecha Ahí derecho Ahí había Ahí estaba el dinero Y el agarrojado Gracias baby Ahí les digo Que show No veo raza En verde No veo raza Dejaron palada Porco No digan No digan Esas palabras Son feas Miembro De medio calibre De medio calibre localizada Encontré de calibre Pequeño Ciento Parece que no hay nadie Vamos al cielo Entregar Se dirige hacia allá Yep No ya Estoy lleno Dele Dele Estoy lleno Gas acercándose Reubicando zona segura Aparte Objetivo confirmado Objetivo confirmado Si Ha batido uno Varios 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 Si Ya se levantó Los cabrones Me tienen en la mira Ponte de pie Uy por poquito Me da Confiarme Eita Dale UAB aliado Arriba Iniciando barrido Del radar Ya me agarró Enviando termita Fantasma El gas Está aproximando En movimiento Yo traigo placas Por si necesitan Alguien necesite Están más caras Pero Me vale Puretita Te dejo tres Ahí te las dejé ¿Qué las agarraste? Ahí están adentro Indicando punto de reunión No te las marqué Perdón Ahí la izquierda Se escucha Que están andando Con todo Vamos por el blindaje Aquí una mascarita Sagrada Para quien no traiga Dime los auxilios Uy acá otra Aquí es de Piense que trae Mi perro Hasta ladra y ladra Piense que trae Mi perro Hasta ladra y ladra ¿Alguien necesita esta máscara de gas? Se va a caer Tengo la mascarita de gas Que no ocupe Uy, se va, se va, se va Primeros auxilios ¿Qué? UAB, enemigo arriba Escuchó que hicieron un contrato aquí de los de banderita Busquen ahí a ver si se ve algún Una Sí, no veo nada Otra Sí, mano Los espero aquí Hey, una chana de basura Este me... Adiós, monetización La meta es eliminar al objetivo de la recompensa Hostil detectado Estaba demasiado lejos UAB, enemigo arriba Marcando objetivo de ataque aéreo Aquí, loader 2-0, recibido Ataque racimo en camino ¿Ha batido? Ha batido uno allá Voy a tirar el racimo Acá viene otro Ataque de racimo aliado en camino No, macho, no le di ni onda Uy, una corona ¿Dónde? Ya vi, ya vi Vamos a pushar, vamos a pushar Sí, trae coronas porque está solo Y si no se movió con más razón Punto de reunión Adelante El equipo enemigo está rastreando tu ubicación ¿De dónde? ¡Detengo! ¿En naranja? Destino marcado Hostil maniobrando Traigo una bala Vamos a ver si tenemos suerte ¿Pushamos a ese de arriba o qué pedo? ¡Lanzando una termita! No, que chingado va a llegar Son dos Aquí son dos Soldado enemigo acercándose Objetivo más buscado neutralizado Uy, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están ¿Dónde estoy yo? Por favor, ayuda Ahí está Ahí están como Nenas Ahí estaba como nenita Está batido bien, bien, bien Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está adentro A tu derecha, ¿dónde estabas, Juan? ¿Dónde estabas? A tu derecha Ahí A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está un ataque Ahí está un ataque Ahí está un ataque Ah, muy bien Ya no tenemos viewers Ya estamos solitos No nos podemos porque si yo la transmisión la voy a guardar y la voy a subir Pero si quieren la corto, si quieren la corto El gongas 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 Game el gongas Claro que sí Demasiado Todo rápido Como para que salga U eminente Es el último círculo ¿Es el último círculo? Sí, no hay liquidación Ojalá Nos desplegaríamos todos Mira un Montana Un Montana Una historia muy larga Un Alex 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 Nada más ¿Neta? ¡Uh! ¡No! No, no puede No más ¡Shh! ¡No! ¡No me van a saber qué pasé más! Fuiste uno de los últimos 25 Ahí estaban los chanics Bueno Voy a terminar ya el stream Y ya me voy a retirar Porque está ladrín, ladrín La perra La perra, la perra ¡Ah! ¡Mate cuatro! Ahí nos vemos Besitos a todos los del stream También Bye Estuvo buena, estuvo muy bien Muy bien Tuvo pro Muchas gracias a los que estuvieron Expectando Y pasamos a retirarnos ¿Suscríbete al canal? 先祝ime ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal!